Los partidos ya reciben prerrogativas del gobierno federal, ya estamos hablando del gobierno estatal. Esos 186 millones, ya la realidad, como quisiera el Estado, creo que debería reducirse al 100%. El Instituto Estatal Electoral está solicitando un presupuesto para 2019 de 88 millones y los partidos 189. Entonces, insisto, se está duplicando el apoyo a los partidos porque ya reciben prerrogativas como registro nacional y nosotros les estamos dando como registro estatal. No tiene sentido eso. Además, evidentemente, pues, bueno, ni siquiera va a hacer otra... Yo creo que deberíamos anterrar al 100%. Hay un reclamo social de mayor eficiencia en el gasto y lo mismo que le pregunté a los secretarios aquí, haría la pregunta abierta a los partidos. ¿Qué beneficios tenemos los chihuahuenses de que ellos estén ejerciendo 189 millones de pesos? Evidentemente, hay las oportunidades más importantes que los chihuahuenses. Podemos ver mejores resultados del uso de ese recurso, como el mundo de Juana, en educación, en salud, en tantos grupos importantes que necesitamos aprender. Yo propondría que fuera al 100% en el caso de las prerrogativas estatales, atendiendo el presupuesto que ya tiene el federal.